en el gobierno del Estado de Michoacán, llegar más militares para reforzar la estrategia. De la estrategia poco se sabe en realidad. El que lleguen policías o más militares, bueno, evidentemente es para hacer más fuerza, tener más, le dicen ellos ahí en el argot de la milicia y de los policías de la seguridad pública, tener más estado de fuerza, que le llaman, más policías, más militares, más marinos. Bueno, llegan más militares o estarán llegando más militares a Michoacán, las cosas no mejoran en el Estado y bueno, pues Michoacán comienza a militarizarse. Hay gente que eso lo ve bien, hay gente que no lo ve bien, hay gente a la que le da temor la militarización de los territorios mexicanos y bueno, pues vamos a platicar con los que saben, con los analistas de la segunda mesa. Marisol Aguilar, te saludo con mucho gusto. Hola Marisol. Hola Cristian, muy buen día. Me da mucho gusto. Me da gusto saludarte Marisol, qué bueno que estás con nosotros este día martes, esta mañanita. Marisol, pues comienza a militarizarse en Michoacán, llegan más, llegarán más militares. Para reforzar la estrategia, no sé a qué estrategia se refiere, pero bueno, voy a creer que hay una estrategia y que se va a reforzar con la llegada de más militares. ¿Qué opinas Marisol de esta militarización de Michoacán? Esa es la pregunta Cristian, me parece, de cuál es la estrategia que se está utilizando. Desde inicios del año se ha dicho semana tras semana, mes con mes, que van a llegar más elementos, que van a llegar más militares a ciertos lugares, primero fue a Tierra Caliente, luego en la parte de Oriente, y realmente no vemos cómo pueda funcionar esto sin una coordinación, sin un fortalecimiento, y lo hemos repetido, me parece, yo creo que cada vez que tenemos la oportunidad de estar aquí al aire, sin una coordinación real con la parte más afectada que son los municipios, sin un fortalecimiento a las policías, porque finalmente los militares también van, vienen, no conocen a lo mejor la situación tan clara y tan doliente como cada uno de los municipios. Y creo que estamos generando esto en la población, como dicen algunos de los comentarios, que se ve una militarización, en que en las carreteras se vean convoys del ejército, pero que los resultados siguen siendo los mismos o incluso lamentablemente peores. Los resultados siguen siendo... No sé, Marisol, es una pregunta para ti, si tú crees que, por ejemplo, el hecho de ver más militares en las calles, en las carreteras, como tú decías, tranquilice de alguna forma a las personas, esperamos tu respuesta y después me brinco a saludar a Gil, Gilberto Cortés. Marisol. Pues en general la población, el ejército tiene una confianza distinta a las policías, las policías son de los menos, con menos confiabilidad, el ejército está mejor ranqueado, por así decirlo, pero te genera, parece a mí, incertidumbre saber qué está sucediendo, encontrarte día tras día en las carreteras convoys de militares, y lo peor, insisto, es que sin resultados reales. Y aprovecho también para decirle muy buenos días a Jesús. Perfecto. En esta ocasión no es Jesús, es Gilberto Cortés. Gil, amigo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día. Gracias, estimado Chris. Te mando a Marisol, muy buenos días. Con gran gusto saludarnos. Muchas gracias, Gil. Oye, Gil, bueno, le preguntaba yo a Marisol por esta militarización de Michoacán. ¿Llegarían más militares para reforzar estrategia de seguridad? ¿Tú qué opinas, Gilberto? Bueno, Chris, decirle también con mucha claridad en esta mesa de análisis que el auditorio escucha hoy que el que se tenga o no más militares, pues desafortunadamente no garantiza una acción contundente de seguridad. Toda vez, como lo hemos venido observando a lo largo y ancho del país, los militares no actúan si no tienen una orden, precisamente, valga la palabra nuevamente, de actuar. Si ellos no tienen esa orden no van a hacer nada. Y lo han dicho y lo han expuesto porque, a final de cuentas, Christian, la estrategia es abrazos y no balazos. La estrategia de la Presidencia de la República ha sido poner cuarteles de la Guardia Nacional a diestra y siniestra por todo el país, pero no han generado una acción contundente de detener a capos de los grupos criminales importantes. No se han anunciado liberaciones de secuestros importantes. Entonces, Christian, no hay más que sólo el acompañamiento que dan cuando hacen los municipios o los estados los recorridos y los operativos y valga la redundancia como que pareciese que los obligan a actuar. Entonces, no hay como una coordinación puntual. Christian, Marisol, creo que el que nos esté llenando de militares por todos lados, las ciudades que nos estén generando retenes, pues eso es obsoleto. El criminal no anda por ahí tan fácil actuando. Creo que son temas de inteligencia los que tienen que aplicar para justamente ir a detenerlos, ir a cortarles estos brazos a la delincuencia. Y si no tienen la orden, pues no lo van a hacer. Entonces, triste, pero real. Si no tienen una orden, Marisol, su líder supremo es el presidente de la República. Ciertamente hay un secretario de la Defensa, pero igual el secretario de la Defensa obedece órdenes del presidente de la República. Y como decía Gil, bueno, pues la orden es no combatir a nadie. No combatir a nadie, pero a la vez estamos llenando los lugares, los estados, en este caso Michoacán, con militares. Y creo que también lo que hemos vivido en este año en cuanto a temas políticos, que insisto, se tienen que fortalecer los municipios. Entonces, lamentablemente han asesinado a dos alcaldes y hace algunos días a un síndico, lo cual te marca que hay una situación de extrema emergencia que no se está tratando con una estrategia como bien refiere Gil. Lo que se necesita es una coordinación, unas acciones para la prevención, acciones para qué hacer en este momento que está el problema, digamos, tan caliente. Y en un tercer momento que sean acciones para la sanción y el seguimiento. Yo creo que, como dice Gil, lo retenes, no te soluciona nada. Crean una expectativa, también pueden crear una incertidumbre, pueden crear miedo, pueden decir a algunas personas, me siento cuidado, cuidada. O me siento de que estoy llegando a un lugar donde las cosas no están bien. Creo que es una alarma la que ya está marcando Michoacán y que se tiene que hacer, como bien tú lo decías, Cristian, una orden contundente, pero con una estrategia real y coordinada. ¿Crees que venga? Yo sigo, Gil, dudando. La verdad es que sigo dudando que el presidente dé una orden de este tipo. Pero a ver, Gil, déjame ver, y quiero explorar algo contigo y con Marisol, porque si bien, por ejemplo, López Obrador con frecuencia habla de que... A él le gusta decir que no se va a reprimir al pueblo. Yo entiendo ese discurso. No, vamos, no me extraña. Es un discurso, es el discurso clásico del populismo. Es simple, vamos, basta con tomar algunos libros que hablen del populismo y ahí nos vamos a encontrar los manuales de comunicación del populismo. Y bueno, eso de decir que no se reprimirá al pueblo es propio del populismo. No me extraña a mí, pero no me detengo en eso. Él dice, no se va a reprimir al pueblo, no se va a utilizar como antes se hacía al ejército para reprimir al pueblo. Gil, pero fíjate, por ejemplo, en Michoacán, sí veo que en algunos momentos el ejército combate. Entonces, ya no entendí. Bueno, desafortunadamente, Cristian, pues combate cuando solamente tocan algún interés federal, cuando ven inmiscuidos algún tema de que impacte directo ante el gobierno federal. Pero, por ejemplo, lo vimos la vez pasada cuando en Aguililla. Sí, sí, fue así cuando la gente vivía asolada por la inseguridad y bueno, los militares estaban acuartelados. Sí, sí. Inclusive se utilizaban recursos públicos para mover helicópteros y hacerles llegar víveres directamente a los militares y no a la población que tenía las carreteras cortadas, que no tenía acceso a insumos básicos para los alimentos, para el desarrollo de su vida. Entonces, ahí es cuando dices, oye, estás viendo que si tanto dices que eres un gobierno del pueblo y para el pueblo y ves que tu pueblo está desafortunadamente entrando en crisis porque no hay alimentos, porque no hay insumos necesarios, porque no hay momento de la economía, porque su vida está en riesgo, porque están acorralados. Y tú lo único que haces es ir a acuartelarte, ir a encerrarte y mejor prefieres mandar un helicóptero con víveres para tus militares para que ellos acuartelados estén bien. Y ve lo que sucedió, el pueblo se organizó, fueron a protestar, les derribaron, si no mal recuerdo, una barda y el propio cuartel, Cristian, exigiendo que actuaran, que actuaran, o sea, estaban viendo lo que estaba sucediendo y no actuaban. Entonces, pues esas son las órdenes del presidente. Así que desafortunadamente, pues así se destinen miles y miles de millones de pesos al ejército, no son para cuidar a la ciudadanía. Los miles y millones de pesos que se destina al ejército hoy en día es para que construyan un tren maya, es para que construyan un metro, es para que construyan las obras del presidente, no para que cuiden a la ciudadanía. Perfecto, es correcto. Marisol, Gil, si les parece, pasamos a un segundo tema o si alguien quiere apuntar alguna especie de conclusión para este tema, los escucho con atención. Yo nada más quisiera concluir y decir que las obras armadas son muy importantes para nuestro país, que tienen un gran respeto, tienen un gran amor, tienen un gran aprecio del pueblo de México y que, bueno, solamente el llamado es a la milicia, a que actúen conforme al patriotismo se lo indica y al pueblo se lo indica. Entonces, ojalá que quienes actúan no sean castigados y que quienes están ávidos de poder actuar, porque así se lo indica su espíritu militar, pues puedan tener un poco de resistencia en lo que este gobierno pasa y puedan ellos tener otro tipo de acciones. Perfecto. Marisol, ¿tú deseas anotar alguna idea o nos brincamos a un segundo tema? Si querés, nos brincamos a un segundo. Venga, venga. Tiene que ver con la revocación de mandato, ya es el próximo domingo. Hoy, temprano leía El Financiero y por lo menos en este periódico de circulación nacional se establece que por lo menos el 67% de encuestados desea que López Obrador siga y el resto quiere que no siga como presidente de la República. Marisol, ya viene. ¿Qué perspectiva tienes tú de la revocación de mandato que es el próximo domingo? Me parece que es algo que se está haciendo sin ninguna transparencia. Me interesa el tema de rendición de cuentas de transparencias en el sentido en que vas por las calles y te encuentras personas o tocan a tu casa uniformados con algún chaleco, alguna camisa alusiva al partido en el poder en donde te hablan de lo bueno que es la revocación de mandato. Yo creo que eso no está saliendo o no sé de qué partida pueda salir de un partido político si de la parte ordinaria, si de la parte específica en el presupuesto yo creo que no. O la preocupación es si ese dinero está saliendo de nuestros bolsillos, de nuestros impuestos porque esto se repite no solo en cada municipio de Michoacán sino en cada municipio del país. Ahora, esta revocación de mandato pues es como un alimento al ego, un alimento de poder decir la gente me quiere, la gente no me quiere. Lo veo muy enfocado en este circo en lugar de enfocarse en temas de seguridad. Cuando hablamos temas como el de Sinapecuaro los minimiza, temas como lo que sucedió en Marcos Castellanos en San José de Gracia lo minimiza, pero cuando hablamos de la revocación de mandato se la pasa peleando con el INE haciendo un circo en las mañanas siguiendo este manual populista de comunicación de poder marcar agenda. Y a mí, desde mi punto de vista yo resumiría la revocación de mandato como un circo. Como un circo. Gil, amigo, igual me interesa rescatar tu reflexión. Próximo domingo hay revocación de mandato, ejercicio. Marisol lo califica como un circo. ¿Tú qué opinas? Bueno, Cristian, decir con una visión, digámoslo así, pues encontrada en la realidad, porque en el espíritu democrático, en el ejercicio de las participaciones sociales y pues en esa invitación a que la ciudadanía tenga cada vez más instrumentos democráticos para participar en la vida pública y en la toma de las decisiones del Estado en el que vive, creo que es importante y es positivo que hoy en día se tenga un instrumento como la revocación de mandato en práctica, digamos, en la existencia, por lo menos en la Constitución. Eso es positivo. ¿Qué no es positivo? Pues utilizarla por capricho, por, digamos, por un ego político de decir quiero que todos salgan a votar, quiero retarlos, quiero pelearme, quiero ver, quiero callarle la boca, quiero decirles que los más de 18 millones de mexicanas y mexicanos que hoy en día reciben en sus hogares un dinerito del gobierno federal, porque así lo ha dicho el presidente de la República desde la mañanera, que más de 18 millones de mexicanos reciben dinero en sus hogares, pues esos más de 18 millones de mexicanos es demostrar que están participando con él, es medirse para él, es una medición previa para ver cómo anda en el movimiento electoral, qué tanta respuesta tiene de quienes, a quienes ha estado pues cooptando financieramente por muchos años, Cristian. Entonces, no tiene sentido hoy en día hacer este ejercicio democrático, porque pues no hay una participación política de la oposición tampoco, y el presidente lo veo, por ejemplo, preocupado, porque en las mañaneras inclusive saca tweets, saca videos de algunos pequeños partes de la oposición y llama desde la tribuna del gobierno federal a la oposición a que participen, porque está desesperado en el sentido de que pues nadie le va a ir a seguir el juego, nadie va a ir a participar en su revocación de mandato y solamente se va a quedar con sus votos que a lo mejor vayan a acudir a decirle que sí, que seguramente serán pocos porque tampoco habrá un ejército electoral operando y moviendo la ciudadanía. Si la ciudadanía en la claridad de las cosas, Cristian, tú lo sabes, no sale a votar a veces cuando son las elecciones si no es que lo sacan a votar, entonces no veo al gobierno federal con un ejército queriendo sacar a la gente a votar, va a ser difícil, Cristian, los resultados obviamente pues se esperan como los que dices fueron de la encuesta del día de hoy, entonces por la parte de que existe la revocación celebro y espero que próximamente haya modificaciones para que el utilizarlo sea un instrumento más fácil, que no tenga tantas trabas, recordaba cuando se generó este tema del no en Chile para el tema de Pinochet, pues era importante utilizar un espíritu democrático así, pero hoy en día estamos en circunstancias muy diferentes, la balanza no está equilibrada, los órganos electorales están amagados, tienen la rodilla en el cuello y pues así no se pueden llevar las cosas democráticas a cabo. Oye Marisol, fíjate, de lo que dice Gil me surge una duda y deseo preguntarte ¿y qué pierde López Obrador si la gente no sale a votar? ¿qué pierde él? Sí, vamos, vamos a suponer que gana en las urnas, que gana una mayoría de votos para que él continúe, pero poca gente sale a votar, pues ¿qué pierde él si finalmente se va a quedar en el cargo? Exactamente, es...